Hoy, en 678, a cuatro días de las legislativas, viene Daniel Filmus. Tendremos solo 45 minutos de programa, así que apertura corta. Hablaremos, por ejemplo, de estas cosas. El dilema del momento es el conflicto entre Electra y el carnicero. El travesti paraguayo Electra, que fue acosado por el carnicero, que era su jefe, porque ella trabajaba en la carnicería. Y el tipo dice, bueno, y si él venía con las lolas al aire y ponía con pollerita atrás del mostrador de la carnicería, ¿uno qué va a hacer? Ahora, el tema es, ¿el carnicero puede ir preso por acoso a un travesti o si es un hombre no cuenta? No, ¿cómo? Sí, lo mismo, lo mismo. ¿Puede ir preso? ¿Tiene que ir preso? Hay que ver el pobre carnicero, no era de fierro, si le mostraban la bomba todo el día. Eso es lo que él dice. El tipo es débil. El pobre carnicero no era de fierro, si le mostraban la bomba todo el día. Eso es lo que él dice. El tipo es débil. ¿Piensan llevarlo a la presidencia Macri con esta pregunta, con estos temas? El otro dato importante es que ayer se anunciaron 158.000 créditos Procrear. Es una buena noticia por donde la mires. En Clarín, un bolillero de lotería y algo de suerte para reemplazar al crédito hipotecario. Se precisa 50% más de sueldos para comprar un departamento chico. Título de Clarín, el mismo día del sorteo del plan Procrear. Clarín va con este tema en la portada. Sutil, sutil. Julito es Julio Benítez, el maquinista del accidente del sábado en 11. Este video lo muestra manejando otro tren el 4 de agosto pasado. Hugo vendría a ser la línea Sarmiento. Es el apodo que le dan los ferroviarios a la UGOMS, la unidad de gestión operativa Mitre Sarmiento. Benítez arranca, ve un banderillero y le hace la señal de sueño. Silva al compás del rock and roll. Se levanta la remera para que la luz del sol le pegue en la panza. Se relaja, pero sigue silbando. No se duerme. Decide descubrirse el torso, siempre con los lentes puestos. Estira los brazos como tomando sol. Deja el comando suelto por más de 30 segundos. Quiero anunciarles que a partir de mañana el Sarmiento será operado plenamente por el Estado. Hemos decidido que no haya más gerenciador privado. Y un especial cierre musical a días de un nuevo aniversario de la partida de Néstor. Palo Pandolfo y Alfonso Barbieri le compusieron un temazo. Desolación, runda sobre el sol. Alón, rinda sobre el sol. Se larga correr. Se larga correr. Sirvando en el alba el karma. Adelí, llévame al aroma ideal. Junto a mi bien En mi placita En las alas de mi amada Renacer Hueso sobre el cristal Junto a la agua mansa Aquel día Se llevó de mí